El documental trata de registrar cosas que son realmente importantes, para eso existe el documental, para registrar hechos históricos, narrar acontecimientos que vendrán o que ya vinieron y que se perdieron. Lo importante del documental es que él intenta ser realista, las cosas como están. Para mí el documental es un hecho real que sucede en un tiempo real donde debe existir la menor manipulación posible por parte del que lo está haciendo. El documental es simplemente una expresión audiovisual de un punto de vista de la realidad, de algún tema. Existen muchísimos documentales, muchos géneros también del documental. Yo creo que simplemente es un género también que no solamente aplica al cine y a la televisión, sino que también es un género periodístico, porque ahí haces un proceso de investigación. Hay cantidad de cosas que se deben decir y que se quieren decir en las pulgas, en las plazas. Miren, una historia de las plazas de Maracaibo no hay. ¿Por qué cada plaza? ¿Por qué el nombre de las calles? ¿Por qué el milagro se llama el milagro y la avenida Bellavista se llama la avenida Bellavista? Eso tiene una historia detrás, que bonito sería mostrarla a través del documental. En un documental hay como un 50% de producción que tú haces, una preproducción, que te lo va a dar la misma investigación, pero hay también un 50% de imprevisto que lo va a dar de acuerdo a la naturaleza del documental. Porque no es lo mismo hacer un documental, por ejemplo, estamos ahorita en Caribe Concert y hacemos un documental de Caribe Concert. Es un sitio que dentro de todo está controlado. Y no es lo mismo, por ejemplo, ir a los pueblos del sur del lago a hacer un documental de la fiesta de San Benito. Porque ahí hay muchos imprevistos que se van a ir sucediendo de acuerdo también a lo que vayas grabando. También sus etapas, igual que la ficción, preproducción, producción y después la postproducción. Nuestros servicios estaba actuando como informador de Estados Unidos. Se extiende desde la costa de Australia continental hasta el arrecife más alejado. La idea de poder subirse a un coche, conducirlo por la tierra y cuando llegásemos a un río, o a un lago. Seguir como si nada es una idea extraña. Debe dotarse de facilidades y valor agregado para generar una experiencia turística única. El trabajo de ustedes es lo mejor. Nosotros trabajamos mucho en la cuestión de calidad, en capacitar al personal de todas las áreas. El contenido tiene que ser interesante para que lo vea una audiencia que no sean solo dos personas, que sea una audiencia grande, que pueda ser transmitida a través de un medio, no necesariamente de televisión, porque yo puedo tener documentales inductivos, documentales educativos y son igualmente importantes los documentales científicos. Pero es registrar un documento de una gran trascendencia, de una gran importancia y hay que enmarcarlo dentro de un género. Para mí eso es un documental. Aquí funciona más que todo a nivel de muestras, a nivel de festivales, se han hecho algunos intentos para que los documentales estén dentro de la programación de cine, vamos a hablar de cine comercial, de cine de taquilla, pero obviamente no funciona como una película de ficción, porque las personas siempre tienen resistencia al documental, porque creen, ah no, voy a escuchar a un tipo hablando ahí, una entrevista de que aburrido, no voy a ver carros, no voy a ver explosiones, no voy a ver acción, como quizás es el cine de ficción. Sin embargo, el cine venezolano ha cambiado mucho y también existen documentales bien interesantes sobre tanto realidades de Venezuela como realidades de afuera que nosotros podemos ver. ¿Cuáles son las herramientas? Pala, pico y machete. La cámara, un guión, una idea, un acontecimiento. Yo comenzaría con una buena investigación sobre un tema que pueda ser de interés, que pueda ser compartido con muchísima gente. Yo siempre hablo del fenómeno de history y discovery. Siempre se han hecho documentales, pero no los veía nadie. Pero ahora resulta que el documental se ha convertido en un plato fuerte. Estos canales viven de hacer documentales, pero documentales donde el mundo, inclusive no conociendo y no interesados en el tema, logran atraparse. Hay documentales realistas, hay documentales donde se hace ficción. Yo pienso que las herramientas con las que se hace un documental están en función de todos los intereses que quiera el realizador. El hecho es cómo hacerlo comercial, cómo hacerlo de entretenimiento para que el público no se fastidie y diga, esto es un simple documento que me fastidie. El problema no es la producción, el problema obviamente es la difusión. Un proyectado de documentales, este de Cabruja en el país de disimulos, se estrenó en el año 2012 por el Día Nacional del Teatro, en el Teatro Varal. Hay documentales venezolanos, el documental de Patricia Catauta también se estrenó allí, el documental de Janilu Ojeda Chaguantamana también se estrenó allí, Zapreye de Ionesco y Rita González también se estrenó allí. Y bueno, internacionales, por ejemplo, participamos en la muestra, en la octava muestra de cine de la diversidad y se estrenó Madame Butterfly, allí también en el Teatro Varal. Tratamos de apoyar que la gente llegue con sus propuestas, pero tienen que tener un mínimo de calidad. Y también, por supuesto, hay trabajos de cátedra, por ejemplo, la profesora Guadalupe ha ido con sus alumnos a mostrar sus tesis allí, ha ido a mostrar sus trabajos de cátedra, que sean de documental, el profesor Eduardo Ochoa también, la profesora Siria Briseño en la FEDA también. Tratamos de apoyar, ciertamente no tiene la misma difusión de ficción y quizás tampoco tenga el mismo interés del público en cuanto a ficción, pero hay documentales obviamente bien interesantes, que creo que no solamente apoya el Teatro Varal, sino todas las instituciones culturales. Que sea de algo de trascendencia, que sea algo que importe, que sea algo muy compartido, que tenga una audiencia muy grande, que sea muy entretenido, que sea corto, que sea muy corto, que me diga cosas en el menor tiempo y que se digan muchas cosas en el menor tiempo posible. Para mí esas son las claves de un buen documental. Este documental debería ser breve, concreto y fresco. El documental seguirá siendo un arma efectiva porque es algo que quedará. Es algo que siempre vamos a tener la necesidad de buscar para reflexionar sobre ese hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!